No entiendo la vida. ¿Hacia dónde vamos? ¿Lo que empieza es el principio o el final? ¿Quién etiqueta al que pone etiquetas? ¿Quién le habla a un caracol de hipotecas? ¿Por qué hay países y banderas? ¿No son también etiquetas? Feo, guapo, gordo, flaco, listo, tonto, gafotas, friki, pija. Más allá de la etiqueta estoy yo. Y las curvas de mi vida dibujan una espiral. No sé si esto es el principio o el final. No sé si esto es el principio. No sé si esto es el principio de raíz. Gracias por ver el video